Hola, soy Rosario Busquets, mejor conocida como Chayo Busquets, y soy terapeuta familiar y tengo un programa de radio en el 93.7 de FM que se llama Chayo Contigo, de 1 a 2.30 de la tarde, de lunes a viernes. Y como resultado de todo eso, empecé a escribir. Hay dos libros publicados ya que se llaman Si lo amas, edúcalo. Uno es para adolescentes y el otro es para niños. Este, el más reciente, el de niños, es el libro del que vamos a estar platicando. Hay dos circunstancias por las cuales, en términos generales, los niños se pelean. Una, cuando se están peleando por un objeto, por el aparato para cambiarle a la tele, por la tableta electrónica, por el cochecito, por la muñeca, por lo que sea, pero hay un objeto de por medio que está ahí interviniendo y detonando de alguna manera la diferencia entre ellos dos. Y hay otra razón por la que se pelean. No hay un objeto y los dos están diciendo hasta la despedida. Tú quítate, tú eres un burro, tú no sabes, tú no puedes, tú no sé cuánto. Y bueno, eso puede ir incrementando, 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 hasta llegar a verdaderas faltas de respeto e incluso violencia entre ellos. ¿Qué hacemos? Papá y mamá quieren a sus hijos y los quieren mucho. Hay un posible riesgo aquí y para eso voy a explicar un concepto previo. Papá y mamá no pueden ser juez y parte. Es decir, estos niños, si algo desean en la vida, es la aprobación de papá y mamá. Cuando papá o mamá se acercan y le dicen, tú no le quites y tú regrésale y tú eres el dueño del objeto y no te vuelvas a meter con tu hermano de esa manera, están, papá y mamá están resolviendo esa situación específica. Sin embargo, los chicos no lo viven así, los chicos lo viven como mi papá o mi mamá prefieren a mi hermano. Y esa es la base de la rivalidad. Generar rivalidad entre los hijos es bien fácil. Dale la razón a uno de los dos. Y sé pero quiere decir que le diste la razón también porque tienes un estilo personal con el que tú enfrentarías la vida como él la está enfrentando y por lo tanto consideras que tiene la razón. ¿Cuántas veces papá y mamá, ante la misma circunstancia, papá dice, no, es que este es un condenado que nunca presta nada. Entonces, si no se lo arrebata, no hay manera de que lo preste. Y la otra persona, la mamá o el papá, distintamente, dice, no, de ninguna forma, no podemos dejar que le arrebate. Uno le hubiera dado la razón a uno de los hijos y el otro le hubiera dado la razón al otro de los hijos. ¿Qué quiere decir? Que no siempre es tan objetivo como creemos tener la razón. Primero. segundo. Papá y mamá creen que la familia funciona como bloque. Es decir, papá y mamá, hermanos. Y que lo que papá y mamá ven de la relación entre los hermanos es lo único que se da. Y eso es un error del que ya profundizaremos después también en las cápsulas. Estos dos hermanos tienen interacción aún fuera del foco de la vista de los papás. Y las relaciones se encadenan, no se viven como eventos aislados. Es decir, siempre que tú llegues y le preguntes a un niño, ¿por qué le quitaste a tu hermano el juguete? Pues es que no me lo quiso prestar y yo sí se lo presté ayer. Ah, y el otro va a contestar, no, pero es que a mí el otro día él me pegó, yo por eso no se lo presté ayer. Ah, no, pero es que entonces yo le pegué porque él me hizo tal. Y si te sigues así, llegaríamos al ridículo de que el grande te diría, pues es que él nació y eso me molestó. Entonces, la última pregunta que se hace es la que todos hacemos, pero no debe de hacerse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? A ver, explíquenme. Los dos niños están completamente seguros de que cada uno tiene la razón porque explica su historia desde donde lo vive. Así es que cuando mamá o papá decide que el veredicto final es que tú tienes la razón y tú eres el que te comportaste mal, este va a generar mucha rivalidad frente al hermano, el otro se va a sentir muy a gusto y muy contento y se va a empoderar. Es importante pensar que el dilema al que nos enfrenta un conflicto entre dos hijos es al de el dilema de los valores. Es decir, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A la justicia o a la armonía? Si tú eres el premio que tu hijo cree que se saca, aunque tú quieras ser justo, tu hijo no ve la justicia. Lo que ve es la preferencia del afecto. Y entonces, si eso se vuelve parte de la dinámica cotidiana, tu hijo aprende que vale la pena poner en conflicto la relación siempre y cuando se trate de defender aquello en lo que él cree y aquello en lo que él cree que tiene derecho. Ya sea porque es el propietario del objeto, ya sea porque lo vio primero, ya sea porque a él se lo regalaron, ya sea por lo que quieras. Porque tú le has avalado que tener la razón va por encima de la armonía. ¿Qué sucede si en lugar de esto tú te acercas, si se trata del pleito entre los dos por un objeto, si te acercas y les dices me dan el control de la tele y los dos salieron perdiendo, lo lamento. Pero es que él me lo quitó, pero es que él me hizo. Lo siento, no hay nada en esta casa que justifica que ustedes dos peleen. Te vas con el objeto. Estos niños van a aprender que la próxima vez si se están peleando por el objeto y oyen venir pasos de papá o de mamá, híjole, de quedarnos sin el objeto. A mejor un rato y un rato hasta desarrollan habilidades para compartir. Y eso se vuelve bien importante. Ahora, si están peleando, no hay objeto de por medio, solo se están diciendo cosas, ahí yo te diría que les vas a dar un ratito. Lo que pase primero, como pasa con las ofertas. ¿Diez minutos? Déjalos que discutan, porque así se aprende a argumentar. Pero si antes de esos diez minutos uno de los dos dijo una grosería o pegó, paras. Te acercas y dices en esta casa esto no está permitido y cada uno se va a lo que llamamos tiempo fuera o los mandas a su cuarto o les quitas a cada uno en ese momento alguna actividad que les gustaría realizar para que aprendan que no está avalado en esta casa una falta de respeto ni haber pegado. No cometas el error de solamente castigar al que pegó o al que dijo la grosería, porque para pelearse necesitan dos. Y depende del estilo de personalidad, uno de los dos puede ser el que sabe cómo provocar pero no se pasa de la raya y el otro más impulsivo es el que va a tender a responder. Entonces siempre vas a tener castigado al otro. El tema aquí es, si ustedes supieran relacionarse no hubieran llegado a los golpes ni hubieran llegado a las faltas de respeto. Aprendan a discutir acerca de los temas de una manera razonable porque otra vez en esta casa no se valida el conflicto bajo ninguna circunstancia de esta manera. Por lo tanto al darle prioridad a la armonía tus hijos van a llegar a la vida adulta sabiendo perfecto que es mucho más valiosa la relación que las razones para romper la relación. Y esto se genera a lo largo del tiempo. Así es que sí, hay ocasiones en las que es mucho mejor no ser justos pero sí armoniosos.